Bienvenidos de nuevo a esta sesión de casos clínicos. La doctora Dain nos va a hacer favor de presentarnos el día de hoy un caso sumamente interesante relacionado con el tema de pancreatitis aguda para reforzar lo que ya hemos visto en sesiones anteriores tanto de casos clínicos como cuando discutimos este caso o este tema mejor dicho. Así que adelante doctora Dain Sinjón presenta su caso. Buenas tardes hoy voy a presentar un caso clínico de pancreatitis aguda evaluado, diagnosticada y tratado en el servicio E2. Los datos generales, paciente se llama Valeria López García de 44 años, su fecha de nacimiento es el 1 de mayo de 1977, su sexo es femenino, su estado civil es casada, religión es adventista, escolaridad hasta quinto bachillerato, su origen es ciudad de Guatemala y residencia ciudad de Guatemala y su ocupación es ama de casa. Su motivo de consulta fue dolor abdominal de tres días de evolución. La historia de la enfermedad. Paciente refiere que hace tres días inicia con dolor en epigastrio de intensidad 7 sobre 10 de tipo cólico que se irradia en banda hacia la espalda. No da importancia médica y hace dos días inicia con vómitos de contenido alimenticio de tres episodios al día de 50 mililitros cada uno. Se medica con nauseol sin ninguna mejoría. Hoy el dolor abdominal se intensificó hasta 10 sobre 10, por lo que decidí consultar. Espéreme, doctora. En los antecedentes fue... Dame un segundo, doctora. Dame un segundo. Regresemos aquí una. Solo voy a comentar. Bueno. Mire, esto que usted comenta acá en la historia ejemplifica lo que con demasiada frecuencia sucede con muchos de nuestros pacientes. O sea, al principio creen que la molestia X que sea, se les va a aliviar sola. Ese es un error muy frecuente. La segunda situación importante aquí es que, aparte de que no le prestó atención al principio, resulta que se empezó a automedicar. Y en los casos precisamente de dolor abdominal agudo, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero vamos a repetirlo hoy, una de las primeras preguntas que hay que responder es si ese dolor amerita o no tratamiento quirúrgico. Y cuando el paciente se empieza a automedicar, o si va con alguien a, digamos, una farmacia, independiente de farmacia, y le dice, me duele la panza, ¿qué te tomo? Ah, tome tal cosa. Resulta que el cuadro rígico va cambiando o va variando en su evolución y cuando uno lo llega a evaluar realmente es muy en específico, o sea, desorienta demasiado. Y ahí es donde nos empezamos a ver en problemas serios para llegar a un diagnóstico específico y de acuerdo al diagnóstico, establecer un plan de tratamiento. Entonces, aquí, llamar la atención a esos puntos, la automedicación y el hecho de que los pacientes con mucha frecuencia creen que se les va a quitar solo X molestia que tengan. Sigamos, doctora. Bueno, hablando, los antecedentes, fue diagnosticado con fibroma hace 13 años, con tratamiento de resección del órgano, niega antecedentes médicos, familiares y traumáticos. Se enfermó de coronavirus en agosto del año 2021 y actualmente tiene dos dosis contra el virus. Sus factores de riesgo es que tuvo su interacción por la vida sexual a los 30 años y en total ha tenido una pareja. Niega fumar o tomar alcohol. ¿Fibroma de dónde? ¿Uterino o fibroma mamario? Fibroma uterino. Ah, ok, perfecto. Adelante. En el examen físico, los datos positivos del paciente a ser evaluado fueron piel con ictericia generalizada y escleras ictericos. Su presión arterial fue 110 sobre 70, su frecuencia cardíaca 86, su frecuencia respiratoria 18, estaba saturando 96 y su temperatura era 37.1. En el examen de laboratorio de ingreso, es que se toma un examen de laboratorio ya que se sospecha pancreatitis aguda. Para diagnosticarla, dos de los tres siguientes criterios deben ser positivos. Dolor típico en el epigastro que puede irradiarse al dozo, incremento de tres o más tanto de niveles de lipasa a milasa acérica o ambas, o tres, signos confirmatorios de pancreatitis agudas en estudios imaginológicos, tomografías del abdomen. En el examen de laboratorio se demuestra que la lipasa está incrementada con un valor de 2.643.6, que es más de tres o más tantos de nivel de la lipasa normal, de 13 a 60 unidades por litro. Y la milasa tiene un valor de 989 unidades por litro, que es tres o más tantos de nivel normal de la milasa, de 28 a 100 unidades por litro. Como el principal síntoma de la pancreatitis aguda, es el dolor abdominal, que se sitúa en el epigastro que se grabe hacia el dorso, que el paciente sí tiene y también se diagnostica al paciente de pancreatitis aguda, ya que sí tiene dos de los tres criterios positivos. La impresión clínica de ingreso fue pancreatitis aguda. El plan de manejo. Espérenme, doctorada, espérenme. Está bien, está bien que hayan considerado que tenía pancreatitis. De hecho, se confirmó ahí con las pruebas que ya nos mostró, las pruebas de amiria celipasa, pero esta paciente está ectérica. Entonces, en esos casos, ¿qué otras situaciones hay que sospechar? O sea, además de que tenga pancreatitis. En casos del paciente se puede sospechar que puede tener... Cuando platicamos en su momento del tema de pancreatitis aguda, dijimos que, bueno, hay múltiples causas, pero las dos grandes causas de pancreatitis aguda son cuáles, doctora Dajo? Las dos más grandes causas son el ser alcohólicas o cálculos. O problemas de vías biliares, justamente. Bueno, idiopáticos, sí, pues, pero idiopáticos cuando uno ya investiga un montón de cosas y no encuentra nada. Entonces, los dos grandes grupos de causas de pancreatitis aguda son alcoholismo y colelitiasis o problemas de vías biliares. De hecho, les comenté en su momento, cuando vimos el tema de pancreatitis aguda, que, por razones epidemiológicas, digamos, evidentes, como el alcoholismo tiende a ser más frecuente en varones, cuando un varón se presenta con pancreatitis aguda, es más frecuente también que la causa sea de origen alcohólico. En cambio, cuando se presenta en una mujer, en una paciente de sexo femenino, la causa tiende a ser más frecuente un problema de vías biliares y es hacia donde tenemos que dirigirnos. Pero aquí el dato más importante clínico es lo de la ictericia. O sea, si la paciente tiene pancreatitis y encima tiene ictericia, seguro tiene un problema de vías biliares. Entonces, tenemos que dirigir nuestra solicitud de pruebas diagnósticas adicionales, sobre todo estudios de imagen, precisamente a descartar que tenga o no un problema de vías biliares. Sigamos, doctora. Bueno, el plan de manejo. Primero, se tiene que estabilizar al paciente. Se hace ayunar en forma absoluta al paciente para que el páncreas esté inactivo, ya que la parte de la páncreas exócrino es la encargada de producir y liberar al duodeno enzimas que intervienen en la digestión. La más conocida son la milasa y la lipasa, encargadas de descomponer los almidones y los lípidos de la dieta, en las inflamaciones del páncreas que puede hacer que estas enzimas estén acumuladas en él, se liberen y se activen en lugar de ser liberadas y activadas en el duodeno, dando lugar a la destrucción del arenquima pancreático. Luego, el tratamiento más importante de la pancreatitis aguda es la fluidoterapia intravenosa intensa, intensiva y segura, ya que el manejo de soporte con hidratación intravenosa es pilar del tratamiento de la pancreatitis aguda en las primeras 12 a 24 horas. La hipovolemia en pancreatitis aguda ocurre por depresión del volumen intravascular y en el comienzo se administra en bolo las soluciones intravenosas como la de Ringer con lactato o solución salina normal. Se ha demostrado que la solución de Ringer con lactato disminuye la inflamación sistémica y podría ser una solución de cristaloides mejor que la solución salina normal, por lo que se le administra solución Hartmann de 1,000 centímetros cúbicos por vientre venoso. Y el síntoma principal de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal, por lo que se proporciona una analgesia efectiva en la pancreatitis aguda. Se debe controlar el dolor con analgesia parenteral y al paciente se le administró ser tal compuesto una ampolla por vientre venosa cada ocho horas y se utiliza la meperitina en dosis de 1 a 2 miligramos por kilógramos por vientre venosa para dolor severo. La morfina y la codeína producen espasmos del esfínter de ODI como efecto adverso por lo que no son recomendables. De hecho, están contraindicadas. No vayan a usar morfina. Justo le iba a preguntar eso. Si estaba o no indicada a usar morfina, pero precisamente, por favor, eviten utilizar este tipo de analgésicos, aunque son muy eficaces para aliviar el dolor, producen con cierta frecuencia esa complicación que ya comentó la doctora, así que tienen que evitarlo. Está contraindicado. Sigamos. Bueno, al estabilizar al paciente se busca la etiología. En el ultrasonido del abdomen, la vesícula biliar es de 8.7 por 5 por 4.7 centímetros y la pared vesicular del paciente tiene un grosor de 5 milímetros, mientras que el grosor normal es de menos de 3 milímetros. En el interior de la vesícula biliar se visualizan múltiples zonas ecogénicas con diámetros medios de 5 milímetros que producen sombra acústica posterior. La páncreas está libre de procesos inflamatorios con una relación cabeza-cuerpo y cola normal. En base de este ultrasonido se diagnosticó con colexistitis crónica calculosa. Los cálculos vesiculares, como lo habían mencionado, siguen siendo la causa principal de pancreatitis aguda, especialmente en las mujeres, ya por los antecedentes y también el riesgo de pancreatitis aguda en personas que tienen cálculos vesiculares menos de 5 milímetros de diámetro es 4 veces mayor que el de pacientes con cálculos de mayor tamaño ya que pueden migrar al colédoco y desencadenar una pancreatitis aguda. Luego se categoriza la pancreatitis aguda y la pancreatitis aguda tiene tres categorías. Categorías está la leve, moderadamente grave y grave. La leve es que no presenta complicaciones locales ni insuficiencias de órganos. La moderada se categoriza por insuficiencia pasajera de órganos que muestran resolución en menos de 48 horas o complicaciones locales o sistémicas sin que exista insuficiencia persistente de órganos. En estos casos puede haber o no necrosis pero a veces surge alguna complicación local como la acumulación de líquidos que obliga a que la hospitalización dure más de una semana y la grave que se categoriza por insuficiencia persistente de órganos de menos de 48 horas que puede ser única o múltiple. Como el páncreas no demuestra complicaciones locales o sistémicas insuficiencia y no hay necrosis como demostrado en el ultrasonido se categoriza leve. La impresión clínica actualmente fue pancreatitis aguda obstructiva por colexistitis crónica calculosa crónica calculosa seguimiento los pacientes recuperados de la pancreatitis aguda pueden empezar a alimentarse por vía oral cuando tolere tenga hambre y no haya dolor también se reanuda si la función intestinal es normal y no tienen náuseas o vómitos al inicio es indicar al inicio se inicia con 100 a 300 mililitros de líquidos claros cada 4 horas y si se tolera se progresa a dieta blanda por 3 a 4 días si se tolera por 3 o 4 días de dieta blanda entonces pueden continuar con una dieta sólida con poca grasa doctora aquí porque dice que la dieta tiene que ser cara cara dieta ahí dice dieta cara la mando a comprar a dieta solo a Tres Fratelli o a Saúl nada más nada más ahí corrige eso o sea dieta de líquidos claros y después pues va progresando como usted ya comentó sí sigamos sigamos los pacientes con pancreatitis por líquesis biliar están expuestos a un mayor riesgo de residiva y hay que prestar a consideración a la práctica de colesistectomía durante el mismo internamiento o en un lapso de 4 a 6 semanas después del alta por lo que se le solicita una consulta de cirugía para para seguimiento quirúrgica en presencia de clínica colengitis u obstrucción biliar detectada y en los pacientes en quienes está contraindicada la colesistectomía debe realizarse la la colangiopancrea atografía retrógrada endoscópica y esfinterotomía biliar endoscópica antes del alta y después la revisión bibliográfica las fases de la pancreatitis aguda está la pancreatitis aguda temprana esta suele durar una o dos semanas y durante esta fase se producen cambios sistémicos como respuesta a la lesión pancreatica local que se debe principalmente a tres factores enzimas pancráticas activadas deterioro de la microcirculación y liberación de mediadores inflamatorios estos elementos se manifiestan clínicamente como una respuesta inflamatoria sistémica el riesgo de insuficiencia orgánica aumenta si la respuesta inflamatoria sistémica persiste y la presencia de respuesta inflamatoria sistémica en el primer día predice la gravedad de la pancreatitis con una sensibilidad del 85% al 100% mientras que su ausencia de ese día tiene un valor predictivo negativo para la pancreatitis aguda de 98% al 100% la pancreatitis aguda tardía se categoriza por signos persistentes de inflamación sistémica o por la presencia de complicaciones locales por definición solo ocurre en pacientes con pancreatitis aguda grave o moderadamente grave durante esta fase evolucionan las complicaciones locales y es importante distinguir radiológicamente las características morfológicas de las complicaciones locales por las implicaciones para su tratamiento sin embargo el principal determinante de la gravedad sigue siendo la insuficiencia orgánica persistente y por tanto el diagnóstico de pancreatitis en esta fase requiere criterios clínicos y morfológicos el principal determinante de la mortalidad durante esta fase es la infección y aproximadamente el 30% de los pacientes con pancreatitis necrosantes durante esta fase mueren a causa de una zona necrótica infectada una mnemotécnica para que a mí personalmente me gusta es I get smashed y la razón por esto es porque no solo cumple su propósito de memorizar las causas sino que también las primeras tres mencionadas son las causas principales y que es idiopática G que es ghost tones pero que se traduce a cálculos en español E de etanol T de trauma S de esteroides o steroids en inglés M de mumps que es paperas o paratiroides en español A de autoinmune S picaduras de escorpión o picaduras de araña H es de hiperlipidemia hipercalcemia o hiperparatiroidismo que son los trastornos metabólicos la E de RCP que en español sería colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la D de fármacos o drogas una de las drogas que puede causar la pancreatitis aguda podría ser la tetraciclinas o furosemida de las otiacidas y otros muchos en conclusión solo regresemos una y nada más miren este mnemotécnico está bastante bien y conviene pues si les funciona como le ha funcionado a la doctora pues aprendérselo porque efectivamente tiene la mayor parte de las causas más frecuentes de pancreatitis aguda que pues existen en general solo con la de cálculos y etanol o alcohol solo con esas dos uno tiene ya 80-85% de todos los casos de pancreatitis aguda incluidos en esas causas todo el resto el 15% adicional ya lo reparten entre todos los demás y de hecho las pancreatitis llamadas idiopáticas entre comillas ocupan más o menos entre un 5-7% del total cuando uno estudia al paciente en el episodio agudo resulta que pues muchas veces no encuentra nada no hay cálculos no hay problemas de vías biliares no hay ingesta de alcohol no hay historia de medicamentos y el paciente evoluciona bien evoluciona de forma satisfactoria se va a su casa con plan educacional y pues sigue su vida normal pero muchos de esos pacientes en los cuales uno en principio no encontró cuál fuera la causa resultan teniendo después recurrencia y generalmente tiene que ver con la presencia de microlitiasis en vías biliares diagnosticar microlitiasis es un poco más complicado porque hay que hacer análisis de líquido biliar y por eso aquí la doctora en el plan de manejo sugería pues la necesidad en algunos casos de realizarle una colangiopanquiatografía retrógrada endoscópica o ERCP si quieren llamarla así a cierto grupo de pacientes para ayudarse no solo en el plan de tratamiento sino en el en el diagnóstico también si se hace esto lo que uno hace es aspirar un poco del contenido de material biliar y de acuerdo a eso pues mandar a avisar para detectar si existen cristales de colesterol y de esa forma pues diagnosticar la presencia de microlitiasis sigamos doctorada bueno las conclusiones la pancreatitis aguda es un proceso es un proceso inflamatorio agudo del páncreas desencadenado por la activación no regulada de las enzimas pancreáticas que conduce a la autodigestión de la glándula lesión tisular y una respuesta inflamatoria local y sistémica con afectación variable de órganos y tejidos distantes el dolor abdominal agudo es el síntoma más frecuente y las concentraciones elevadas de amilasa y lipasa acérica confirman el diagnóstico los principales causas de esta enfermedad son los cálculos biliares y el abuso de alcohol que representan del 80 a 90% de los casos y el 10 al 20% de los restantes son idiopáticos y una menor proporción se debe a otras etiologías como anomalías metabólicas obstrucción del conducto pancrático medicamentos o colangiopancreotografía retrógrada postendoscópica y trauma y esas son las referencias bibliográficas muy bien doctora estuvo interesante reafirmamos muchos de los aspectos que ya hemos discutido en casos anteriores y sobre todo en la presentación del tema cuando lo discutimos en su momento pero nos sirve para afianzar el conocimiento y volvimos a discutir pues las causas más frecuentes de esta patología quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario las personas que están en el auditorio o sea todos nuestros compañeros están aquí en la sesión y mientras surgen dudas o comentarios pues ahora dándole las gracias a la doctora vamos a pasar con la doctora Ashley Caitlin para que presente su pantalla y también su caso gracias doctora adelante doctora Caitlin ahorita presento mi pantalla doctor me avisan si la pueden ver si la vemos y la escuchamos viendo para adelante ok gracias buenas tardes mi nombre es Ashley Abraham y voy a presentar el caso clínico 2 vamos a empezar con los datos generales el nombre de la paciente es Brianna Sofía González Maldonado sexo femenino fecha de nacimiento 9 del 10 del 2009 edad 12 años etnia ladina religión católico estado civil a mi me confundí tiene que ser soltera domicilio zona 7 Guatemala lugar de procedencia Guatemala Guatemala ya que habla de ese tema ustedes saben cuál es la edad legal en Guatemala para poder contraer matrimonio yo creo que es a los 16 y lo firman los papás doctor es de los 16 adelante y si como usted dice los padres tienen que firmar la autorización y si no pues siendo adulto definitivamente debajo de esa edad incluso pueden haber situaciones de índole legal pues porque incluso aunque la paciente hubiera eventualmente por ejemplo consentido a tener una relación sexual por ejemplo cualquier en Guatemala por ley cualquier relación sexual sostenida con una menor de edad sobre todo si tiene menos de 16 es violación hasta demostrar lo contrario o abuso pues abuso sexual entonces si hay que tener pues cuidado aunque pues si conozco muchas casos de jovencitas de 9 10 11 años que ya están embarazadas y están teniendo su primer hijo a esa edad imagínense adelante doctora el motivo de consulta es fiebre de 4 días de evolución historia de la enfermedad actual familiar de la paciente refiere que hace 4 días inicia con fiebre no cuantificada con termómetro sin predominio de horario que medica con acetaminophen un gramo con la mejoría además refiere diarrea 3 deposiciones al día así mismo se acompaña con dolor articular de muñeca y articulaciones metacarpofalágicas también refiere cefalea en región temporal y frontal intensidad 7 de 10 que no irradia síntomas no mejoran por lo que deciden consultar los antecedentes familiares médicos quirúrgicos y traumáticos nos refiere en revisión por sistemas cabeza pues refiere cefalea gastrointestinal dolor a la palpación a nivel del mesogastro músculo esquelético cansancio al examen físico paciente quien luce audamente enferma febril normocéfalo cabello con adecuada implantación pupilas isocóricas y fotorreactivas dolor a la palpación a nivel de mesogastro puño percusión bilateral negativo no visceromegalia y sin signos de irritación peritoneal los signos vitales eran presión arterial 160 frecuencia cardíaca 110 frecuencia respiratoria 20 saturación 95 y temperatura 38 el listado de problemas número 1 malaria número 2 síndrome diarrayico agudo por H. pylori E. coli enteroagregativa C. rotavirus A hepatopatía estudio y el 4 hipergliceremia entonces discusión y análisis el diagnóstico es malaria que es una enfermedad parasitaria causada por el género plasmodium siendo la especie de vivax y se llevó este diagnóstico por medio de la prueba de la gota gruesa en la hematología lo más importante es observar que los glóbulos rojos están disminuidos y están en 3.67 análisis y discusión malaria espéjame espéjame regresemos ahí por a ver pues si es importante ver lo que usted nos nos comenta con los glóbulos rojos pero hay otras alteraciones digamos no graves pero importantes en el contexto de lo que se está presentando hay una ligera tendencia a la leucopenia si ustedes se dan cuenta tiene un recuento de glóbulos blancos por debajo de 5.000 en términos generales el rango normal puede estar incluso entre 4 y hasta 11.000 el rango general para la población pero ya el hecho de que tenga este nivel ligeramente arriba de 4.000 pues sugiere que tiene cierta tendencia a la leucopenia tiene cierto incremento también del porcentaje de neutrófilos o sea eso le vamos a llamar neutrofilia recuérdelo si el recuento total está también incrementado eso le llamamos neutrofilia absoluta pero si solo es el porcentaje como en este caso recuerden la clase que tuvimos de hematología completa aquí si ustedes se dan cuenta el porcentaje está incrementado tiene 77% de neutrófilos pero el número total de neutrófilos está normal tiene 3.230 entonces a esto le vamos a llamar neutrofilia relativa igualmente el porcentaje de linfocitos está reducido tiene solo 18% pero si ustedes van a ver el recuento total resulta que también está por debajo de lo normal alcanzo a leer ahí 0.81 si así es es correcto solo tiene 810 linfocitos totales o sea tiene linfopenia además de la neutrofilia relativa y pues los monocitos que también están reducidos básicamente lo que tenemos que ver es que hay otras anomalías en la hematología completa que probablemente tengan relación también con esta patología pues la malaria o el paludismo y si ustedes se dan cuenta también tiene plaquetopenia o sea ese es otro dato muy importante entonces tiene 48.000 de recuento plaquetario total entonces tiene alteración prácticamente de las tres líneas celulares como resultado de la infección por paludismo que tiene esta paciente además pues de la positividad de la gota grasa sigamos doctor gracias bueno análisis y discusión malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas escalofríos síntomas similares a la gripe y anemia con respecto al ciclo biológico el pues se requieren dos huéspedes el humano y el mosquito entonces como número uno en la imagen se puede ver el mosquito hembra anófeles infectado inocula espermatozoitos en el huésped humano y esto lo hace a través de su saliva luego en el número dos los esporocitos infectan a los hepatocitos en el tres en los hepatocitos en los hepatocitos los esporozoitos maduran y se convierten en esquizontes cuatro los esquizontes se rompen y liberan merozoitos y todo este proceso ocurre en el hígado y es denominado ciclo exoeritrocítico luego en el número cinco los merozoitos infectan a los eritrocitos y a esto se le denomina ya cicloeritrocítico y ahí se multiplican de manera asexual y se convierten en trofosoitos anulares algunos de estos van a madurar a ser esquizontes algunos esquizontes se van a romper y liberan merozoitos estos infectan a los eritrocitos y el ciclo vuelve a comenzar siete algunos de algunos trofosoitos se diferencian en gametocitos y entonces cuando el mosquito anófeles pica al humano ingiere los gametocitos ambos macho y hembra e ingresan en el ciclo esporogónico nueve en el estómago del mosquito los microgametos penetran los macrogametos y forman cigotos los cigotos adquieren movilidad se alargan y se convierten en ovocinetos los ovocinetos invaden la pared del intestino medio del mosquito donde se van a convertir en ovocistes y los ovocistes ovocistes crecen se rompen y liberan esporozoitos que miran a las glándulas del mosquito entonces luego el ciclo vuelve a empezar cuando el mosquito pica al humano e inocula los esporozoitos y pues el ciclo empieza de nuevo discusión y análisis los factores de virulencia la morbilidad y mortalidad se deben a la propiedad de adhesión que adquieren los eritrocitos infectados los eritrocitos obtienen la capacidad de citoadherencia esto quiere decir que se unen a las células endoteliales que recurren los vasos sanguíneos esto es posible por los NOPS que son protuberancias electrodensas que median esta adhesión y se encuentran en la superficie de los eritrocitos infectados por trofosovitos y esquizontes la citoadherencia le da la habilidad al eritrocito a eludir la acción del vaso para no ser destruido asimismo adherirse al endotelio y le proporciona un ambiente micro aerofílico ideal para su maduración además los NOPS ayudan que los eritrocitos infectados a unirse a los no infectados y formar complejos de autoaglutación lo cual puede llegar a formar trombos con respecto a las manifestaciones clínicas las manifestaciones clínicas que se producen son similares al inicio de otros factores de infección generalizada como fiebre malestar general cefalea náuseas y vómito y también anemia grave y esto se debe a la lisis masiva de los eritrocitos infectados con respecto al diagnóstico se hace microscopía óptica de una muestra de sangre que se puede hacer por realización de frotis y cota gruesa para esto se toma una muestra de sangre se recoge una gota en el portaobjetos luego se aplican tinciones hay varias tinciones pero la técnica de referencia es la GIEMSA esta tinción utiliza agua tamponada a pH de 7.2 para observar las granulaciones de Schuffner las cuales son importantes para la diferenciación de la especie de hecho no todas las especies tienen granulos de Schuffner pero las que se caracterizan por esto es el Plasmidium VIVAX con respuesta a solo para complementar ahí miren cuando ustedes vayan a hacer esta prueba de la gota gruesa bueno se puede hacer en cualquier momento pero el momento más oportuno es cuando empieza a haber elevación de la temperatura recuerden que la malaria o el paludismo no es una enfermedad que se caracterice por fiebre constante o continua sino más bien hace característicamente periodos intermitentes de fiebre con otros periodos afebriles de hecho antes se llamaba fiebre cuartana o terciana porque pues daba fiebre cada tres días o cada cuatro días de acuerdo al ciclo de replicación que ya explicó la doctora entonces eso nos debe de llamar la atención digamos para saber en qué momento es más conveniente hacer la prueba de la gota gruesa si bien por lo general se recurre a esta técnica con un número limitado digamos de intentos para obtener la positividad de la misma que generalmente son tres y a uno después de tres gotas gruesas con una buena técnica pues ya decir hay que buscar otras causas no existe realmente un límite bien claro ya no puedo hacer más de tres siempre que veo casos así como este de mal área recuerdo un caso que presentó la doctora Johanna Samayoa precisamente cuando era residente la jefa de la clínica de VIH cuando ella era residente de tercer año medicina interna si no mal recuerdo de segundo nosotros éramos compañeros pues yo era compañero del mismo año de ella y ella insistía en que era paludismo y era paludismo y todo el mundo ya mira pues ya vas tres cuatro cinco total que la prueba salió positiva como hasta la séptima o la octava gota gruesa que le hizo y costó mucho pero probablemente tenga que ver con esto que les digo de que el momento más oportuno para obtener esa muestra y hacer la gota gruesa y el frote es justamente cuando el paciente va a empezar nuevamente con el periodo febril ahí es donde uno tiene más chance de captar al plasmódio adelante doctor así vamos gracias doctor propuesta de manejo con respecto a la dieta tiene que ser rica en hierro y buen aporte de proteínas los medicamentos es ciprofluxacina y mepresol tiamina acetaminofén y metoclopramida y los últimos dos que son los más importantes está fosfato de primaquina y fosfato de cloraquina el fosfato de primaquina es para eliminación de las formas intrahepáticas de plasmódium vivax y ovale es el tratamiento con un fármaco esquizonticida hemático en malaria no complicada y el fosfato de cloraquina la acción antipalúdica se atribuye a suficación de las aporfininas dando lugar a la destrucción o inhibición de las formas asexuales de plasmodios aquí le quiero hacer un par de preguntas para las jueces yo adelanto más o menos la respuesta ya sé más o menos la respuesta a lo que le voy a preguntar pero quiero ver qué opina usted o qué me dice primero me llama la atención que hayan ingresado a una paciente con malaria o con plasmodium pues como causa de la fiebre al hospital entonces cuál fue la indicación del ingreso y segundo que más o menos ya sé también por qué dejaron esto pero quiero saber qué piensa usted o qué opina por qué le dejaron ciprofloxacina a esta paciente adelante doctora bueno la primera pregunta pues yo creo que al principio pues no se sabía exactamente qué tenía la paciente y tal vez otra cosa que puede llegar a influenciar esto es de que la paciente era hija de una enfermera entonces ahí eso eso es una explicación relativamente frecuente o sea que hay algún nexo algún vínculo con alguna persona relacionada con el medio médico o paramédico pues o sea esa parte yo la comprendo pero aún así sabe yo lo que pienso o estoy de acuerdo mejor dicho con lo que usted decía en relación a que no se sabía bien cuál era la causa de la fiebre y como encima es hija de una enfermera que trabaja con el personal médico pues le tienen que dar una atención un poquito más esmerada y aún no tratarla diferente necesariamente sino darle un poquito más de atención y a mí lo que al principio sin saber lo que ya sabemos ahora a mí lo que me hubiera preocupado más es lo de la afección de las tres líneas celulares o sea porque al final tenía pancitopenia o sea tenía plaquetopenia tenía anemia tenía leucopenia y entonces una preocupación genuina es decir bueno y será que esta paciente no tiene una leucemia o tiene un linfoma alguna cuestión así y a darte tiene fiebre entonces ingresémosla y ya le dejamos tratamiento y bueno a ver qué piensa usted de la ciprofloxacina y después le digo yo qué opinó adelante bueno también agregando a lo que acaba de decir doctor de hecho esta niña también el hermano tenía exactamente los mismos síntomas entonces eso como que también hacía dudar más y el hermano era más grande o más pequeño era más grande él estaba en la en la c o sea también estaba ingresado sí también estaba ingresado los ingresaron al mismo tiempo porque no he mencionado esto todavía pero de hecho ellos 15 días antes se fueron a Petén y luego empezaron con los síntomas entonces mire pues todo esto es información muy valiosa la verdad y bueno uno ya va pensando en esto sí seguramente tiene más que ver con esto de que es no sé de quién qué enfermera será pues pero pues debe ser muy conocida y muy cómo se dice muy respetada también ahí en el hospital y entonces pues por eso los ingresaron pero ya con ese antecedente que usted me dice y aparte que el hermano también está mal pues uno tiene que pensar en una enfermedad infectocontagiosa en este caso pues el paludismo pero fíjese que igual a mí me deja inquieto un poquito sin saber el diagnóstico preciso del hecho de que tenga pancitopenia no sé si el hermano también está pancitopénico pues pero entonces ya uno va uniendo cabos ahí y va viendo ahora con lo que yo no estoy de acuerdo es que digamos al principio yo no sé qué tiene conviene o no conviene sin tener un diagnóstico preciso una idea clara conviene o no conviene dejarle antibiótico qué piensa usted tal vez por la ciprofloxacina verdad doctor la verdad es que lo busqué y solo dice o sea y lo que leí es que era un antibiótico para prevenir infecciones pero la verdad yo diría que una vez dado el diagnóstico tal vez ya no sería necesario pero no si yo tengo un paciente con fiebre pero no tiene diarrea no tiene infección originaria no tiene ningún dato obvio un sitio obvio de infección que yo pueda decir bueno sabe que pienso que tiene X infección y por eso entonces le voy a dejar este antibiótico que tiene buena cobertura para los microorganismos que pueden producir generalmente ese tipo de infección si no tengo eso claro lo preferible es no dejar antibiótico sin embargo pues muchas veces también por presión del paciente o de la familia pues el médico tiende como a ceder digamos dejémosle esto por cualquier cosa entonces como para cubrirse las espaldas de alguna forma pero yo no quisiera que ustedes se vean el concepto de que digamos cualquier paciente que ingrese con fiebre y con ansitopina vamos a dejar ciprofloxacina pues o sea no es esa la idea o que si sospecho que tiene malaria entonces le dejo ciprofloxacina mientras sale la gota gruesa o sea no es correcto y como usted bien dice bueno ya tengo el diagnóstico entonces le quito la cipro o sea no tiene si no tenía indicación antes ahora mucho menos y eso es lo que uno debería de transmitirle tanto al paciente como a su familia es un poco complicado porque digamos requiere un poco más de experiencia para saber cómo abordar ese punto con con los familiares o con el paciente porque el paciente siempre está diciendo mira doctor y por qué no me da antibiótico si tengo fiebre necesito antibiótico bueno no hasta ahorita no encuentro ninguna indicación para dejarle un antibiótico X o Y y al final ese paciente con la cipro ni cosquillas o sea no le iba a hacer nada entonces no está indicado sigamos doctora bueno con respecto a las conclusiones la malaria la malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium siendo cuatro las especies que pueden parasitar al hombre Plasmodium falciparum vivax ovale y mal viaje el ciclo biológico ocurre tras la picadora del mosquito el parásito entra a la sangre luego el hígado y nuevamente a la sangre donde se multiplican el ciclo de cierre es cuando un mosquito pica a un sujeto enfermo con malaria en la sangre la malaria se diagnostica por medio la realización de un frotis periférico y luego de una gota gruesa que como dijo el doctor lo ideal es hacerlo cuando el paciente tiene fiebre esas son mis referencias bibliográficas y la breve bibliografía es malaria en Guatemala y en donde existe un alto riesgo es en Alta Verapaz Baja Verapaz Petén y San Marcos y como les conté la paciente con su hermano había ido hace 15 días a Petén el de riesgo moderado de Sescuintla Huebetenango Izabal Quiché Retauleu Xuchitepeque y Zacapa y no existe riesgo en las antiplanicias central como la ciudad de Guatemala Antigua o la Oda Tiflán y como se puede prevenir la malaria es utilizando insecticidas también está profilaxis que es la meslorquina atovacuona proquinali o doxicilina y pues un dato interesante es que el día mundial del paludismo es el 25 de abril eso es todo gracias acaba de pasar por cierto muy bien fíjese que me parece muy bien que haya presentado este caso pues obviamente coincidió pues que usted estaba ahí pero con con muy poca frecuencia tenemos la oportunidad de discutir este tema en casos clínicos casi siempre solo lo hacemos en el momento de la clase de las enfermedades emergentes digamos cuando discutimos dengue zika chingunya a veces comentamos algo de paludismo pero realmente solo es un comentario pero es una enfermedad endémica en Guatemala o sea hay regiones de más riesgo que otras pero es algo con lo que hemos vivido convivido desde hace mucho tiempo y que nuestras condiciones sanitarias ambientales favorecen que persista no existiría malaria dengue zika chingunya si no existiera el vehículo o si estuviera controlado pero desafortunadamente muchas veces las medidas de prevención ambiental que es el saneamiento de las áreas la aplicación de insecticidas en ciertas regiones del país o en ciertas áreas específicas como cementerios basureros pues así pues favorecen que exista con mayor frecuencia el vehículo que transmite este tipo de enfermedades así que pues es importante tener la oportunidad de discutirlo también y pues como le digo prácticamente no lo discutimos con esta profundidad así que le agradezco también por presentarse presentar este caso ambos casos estuvieron completos muy bien presentados objetivos tenían ambas el conocimiento conveniente relacionado a sus temas así que pues la nota va a ser una nota buena les agradezco a las dos por la presentación y si no existe ninguna duda pues vamos a dar por concluida la actividad por el día de hoy recuerden que mañana tenemos ya reactivación con los temas mañana nos toca discutir el tema de lupus ritematoso sistémico y según me comentó el doctor Velázquez pues ya ya tienen la clase lista y así que nos encontraremos de nuevo por acá el día de mañana a las 14 con 30 que estén muy bien y saludos hasta luego feliz tarde gracias doctor feliz tarde feliz tarde gracias doctor chau